Bienvenidos a la lección 4.3, Herramientas de Mendeley, Web Importer y Microsoft Plugin. En esta lección veremos dos herramientas que pueden ayudarnos a gestionar la bibliografía. El gestor de referencias Mendeley, además de tener un programa central donde organizamos nuestras referencias, tiene una serie de herramientas útiles que conecta la gestión con los programas más usados por los usuarios. A continuación veremos cómo usar el plugin para importar referencias desde Google Chrome y el plugin para gestionar las referencias de un texto en Microsoft Word. La mayoría de las referencias que utilizamos las buscamos a través de los buscadores de internet. Es por eso que poder importar las referencias a nuestra biblioteca de Mendeley puede ahorrarnos mucho tiempo. Para instalar este plugin en tu ordenador debes ir al apartado Tools del Mendeley y elegir la opción Install Web Importer. Se abrirá la página de Mendeley en nuestro navegador y deberemos hacer clic en Get Web Importer for Chrome. Luego clicaremos en Agregar a Chrome y a continuación haremos clic en Agregar la extensión. El plugin estará disponible en el extremo superior derecho, al lado de la barra de direcciones. La primera vez que vayas a utilizarlo deberás iniciar tu sesión con tu cuenta de Mendeley. Una vez configurado debes hacer clic en el icono del plugin cada vez que quieras importar una referencia a tu biblioteca. Este plugin detecta en la página todas las posibles referencias y nos permite seleccionar aquellas que querramos importar. También podemos elegir la carpeta o la subcarpeta donde queramos hacer esta importación y en caso de estar disponible el plugin importará el documento en formato PDF. Cuando vayamos a terminar nuestra búsqueda iremos a Mendeley Desktop y actualizaremos nuestra biblioteca haciendo clic en Sync. Una vez finalizada la actualización podremos encontrar los artículos en la carpeta donde los hemos importado. Otra de las herramientas que tiene Mendeley para gestionar la bibliografía es la que nos permite conectar las referencias con nuestro texto de editor. Microsoft es el editor más utilizado a nivel global y Mendeley nos permite ir creando la bibliografía vinculando el texto con nuestra biblioteca Mendeley. Para hacerlo debemos instalar el plugin. Es importante que primero cierres todos los archivos de Word que tengas abiertos y luego en Mendeley debes ir al apartado Tools, elegir la opción Install Microsoft Word Plugin y luego abrir el Microsoft Word. En el menú de Word debes seleccionar el apartado Referencias. Con el plugin Mendeley podremos elegir el formato de referencia que queremos utilizar, insertar citas en nuestro texto y crear la bibliografía. Para insertar una cita debemos ir al lugar del texto donde queramos insertarla. Hacer clic en Insert Citation y aparecerá un buscador. En el buscador podemos introducir cualquier información del documento que queramos buscar, tanto el título, los autores. También podemos indicar en qué carpeta hacer la búsqueda. Una vez encontramos la referencia que queremos insertar, verificamos si la misma es correcta. Hacemos clic en el botón OK y si no podemos editarla entrando a Go to Mendeley. Si queremos cambiar el formato de la cita, indicamos el nuevo formato en Style. Se actualizarán todas las referencias que hayamos insertado hasta el momento de manera automática. Una vez terminamos de introducir todas las citas en el texto, insertaremos las referencias bibliográficas. Para ello debemos ir al final del texto y haremos clic en Insert Bibliography. Con esto terminamos la lección 4.3 en la cual hemos visto cómo usar las funciones básicas de dos de las herramientas más utilizadas del gestor Mendeley. Nos vemos en la siguiente lección.